Los Mercenarios No soy una persona perfecta Hay muchas cosas que quisiera hacer Como estar siempre a tu lado Cómo encontrar la forma de decir Por eso solo quiero decir He encontrado una razón Un motivo que es para mí Lo que hizo cambiarme a mí La razón de la felicidad la encontré Y la razón eres tú No quiero que yo sufras Si alguna vez yo te ofendí Te pido perdón de ti No quiero que yo sufro Si alguna vez por tonto te ofendí Pues créeme que no era mi intención Pero he encontrado una razón Un motivo que es para mí Lo que hizo cambiarme a mí La razón de la felicidad la encontré Y la razón eres tú 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 No quiero que tú sufras Si alguna vez por tonto te ofendí Pues créeme que no era mi intención Pero he encontrado una razón Un motivo que es para mí Lo que hizo cambiarme a mí La razón de la felicidad la encontré Y la razón eres tú Los mercenarios Los mercenarios Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiendo el mundo